De vuelta con más de primera página, son las 7 con 21 minutos. Recibimos a esta hora a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata de Miguel Trussman, es coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela a propósito de temas internacionales de interés como la guerra en Medio Oriente. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá. Hola José, gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos los globoidentes. Bueno, feliz inicio de semana. Esperamos que esta semana sea productiva para todos los venezolanos. Amén, que así sea. Ahora, le consulto sobre lo que viene pasando en Medio Oriente desde hace casi un año con la guerra directa entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Son muchos los acontecimientos que han sucedido en esto e incluso se han abierto otros frentes, aproximadamente 5 o 6 en Medio Oriente, entre Israel y sus enemigos o grupos enemigos que están alrededor de ese territorio. ¿Qué balance puede hacer a lo largo de estas semanas? Que también hemos visto diferentes temas que están en la agenda, como las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, que esto ha sido reclamado por sus familiares en multitudinales de protestas en Israel. Y también cómo se recompone esa geopolítica del Medio Oriente en la actualidad con todos estos hechos de violencia. Bueno, José, recuerda que el sábado pasado se cumplieron 11 meses de la invasión. Se estima los últimos análisis de 6.000 personas entre grupos terroristas. Hablamos de Hamas, de Ayihad Islámica, entre otros factores, digamos, de poder de Gaza, en donde, como tú bien sabes, hubo una masacre de más de 1.200 personas, inclusive en el Festival Nova de Música Electrónica por la Paz. 300 jóvenes fueron asesinados ese día. Como consecuencia de eso, de esa invasión, de ese genocidio que se produjo en el sur de Israel, pues Israel se ha visto la necesidad imperiosa de ingresar a Gaza. Tienen 11 meses los israelíes en esa confrontación dentro del territorio de Gaza, donde se han descubierto infinidad de circunstancias que no se conocían. Decenas y centenas de túneles de todo tipo, armamentos sofisticados. Se han abierto, como tú bien dices, diferentes frentes en Irán, que Irán ha atacado directamente a Israel. Primero de eso. Irak, Siria, Líbano, que eso es un corredor, ¿no? Irán, sí, pero digamos, el corredor donde traspasan armas para el Líbano, que está en la frontera con Israel, viene de Irán. Irán, Irak, Siria, Líbano, es un corredor donde Israel ha atacado, inclusive ayer en el Líbano. Tres muertos. Israel hizo una incursión importante para tratar de destruir las lanzaderas y misiles. En fin, aquí se ha abierto una confrontación de todos los, digamos, grupos proxys iraníes dentro del territorio del Medio Oriente en contra de Israel. Israel, también en Judía y Samaria, lamentablemente, se han abierto algunos focos complicados, complejos. Entonces, Israel está atacando en seis, siete frentes diferentes. Inclusive, como tú señalas, a lo interno de Israel, la sociedad israelí está dividida en torno al tema de los rehenes. Los familiares de los rehenes han hecho una presión importantísima para la liberación, en cualquier circunstancia, con el grupo terrorista jamás. Pero Israel tiene que propender a su seguridad en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, esas negociaciones que se han venido dando desde abril. Abril fue la primera negociación. Mayo la segunda. En agosto han habido dos o tres intentos o intentonas de negociación. Pero las circunstancias que jamás se ofrece para llegar a un intercambio rehenes son realmente escandalosas. Es el estado de las negociaciones al día de hoy. ¿Por qué han fracasado sus intentos de negociar? ¿Y cómo ha sido el desempeño de los mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, Israel básicamente ha adoptado algunas de las propuestas estadounidenses en estas negociaciones que son básicamente en Qatar. Donde están también los Emiratos Árabes, Árabes Saudita, Turquía, como intermediarios, como cerradores de estas negociaciones. Pero han fracasado porque evidentemente jamás quiere que Israel, digamos, desaloje totalmente Gaza, que Israel entregue miles de terroristas palestinos que están en cárceles israelíes y eso para Israel es inconcebible porque realmente lo que se quiere aquí básicamente es que ya jamás no gobierne, no lidere más la franja de Gaza. Entonces, por un lado, Estados Unidos pretende que la autoridad nacional palestina sea el portador, el liderazgo futuro de la franja de Gaza, que tampoco Israel acepta. Israel, digamos, propone un liderazgo civil, independiente, que sea un liderazgo joven, un liderazgo, digamos, fresco, para Gaza. ¿Y qué alternativas habría para eso? Porque los líderes que vemos son los de jamás y tienen posiciones extremas, fundamentalistas y quizás anti-israelí porque no aceptan que existe el Estado judío. Hay un líder palestino que está en el exilio, que tiene un perfil extraordinario, que ojalá pudiera esa persona de alguna forma en el futuro. Porque recordemos que esta circunstancia puede trascender semanas o meses. Inclusive, hay una teoría que dice que mientras lo que queda de jamás, lo que queda de jamás, porque jamás está totalmente desmantelado. ¿En cuánto por ciento está desmantelado? Se estima que puede estar alrededor del 70% desmantelado jamás y los batallones que quedan de jamás están desarticulados entre sí, no hay comunicación entre ellos. Y el liderazgo, porque tras la muerte de Ismail Janija en Irán, durante la juramentación del nuevo presidente, iraní, pues, perdió a su principal líder y que también estaba involucrado en negociaciones. Quedó Yaha Sinwar, que está en la franja de Gaza. ¿Y qué podría venir después de él, incluso si Yaha Sinwar desaparece? Bueno, siempre en estos movimientos hay personas que van a suceder como ha pasado en los últimos 40, 50 años. Se debilita mucho más. ¿Perdón? Se debilita mucho más. Bueno, claro, porque la cabeza visible en este momento de Yaha Sinwar, que está visible, entre comillas, porque está en un túnel, supuestamente, según la información que se maneja en los medios de comunicación, está en un túnel en Gaza, inclusive disfrazado de mujer cuando sale a la superficie. O sea, y rodeado, me imagino yo, obviamente, de rehenes israelíes. O sea, debe estar bien protegido en ese sentido. Y recordemos que la ejecución de estos seis rehenes israelíes al acercarse al ejército israelí, eso da un elemento para el ejército, digamos, de precaución. En cuanto a acercamiento de focos donde pudieran estar rehenes, que ya hay una orden de Yaha Sinwar de ejecutarlos en ese sentido. Entonces, esto es un elemento bien delicado, bien complejo para las fuerzas de defensa israelíes. Y hay otro tema que es muy delicado y muy importante, lo que tiene que ver con los civiles en la franja de Gaza. ¿Cómo hace Israel con las operaciones, en ese sentido, muy cuestionadas por la comunidad internacional y diferentes ONGs que hacen vida en varios países, para que los civiles, pues, no mueran? Jamás dice que hay más de 40 mil muertos, aunque no distingue entre terroristas que han caído y los civiles también muertos. ¿Qué nos dice respecto a eso? Bueno, evidentemente y lamentablemente, los daños colaterales son obvios en un territorio de 360 kilómetros cuadrados con una densidad poblacional inmensa, alrededor de 2 millones de personas que viven en Gaza. Pero fíjate que las cifras que manejan jamás, porque las cifras que dan las manejan jamás, las autoridades sanitarias son de jamás. Se establece que haya alrededor de 40 mil personas fallecidas en Gaza en 11 meses, de los cuales Israel ha informado que más de 20 mil de esas personas son militantes, bien sea de la Yihad, de jamás, o algunos grupos terroristas que hacen vida en Gaza. Por lo tanto, sí, es lamentable que han habido miles de civiles que han fallecido, pero recuerda que esos civiles han sido utilizados por jamás y por los grupos terroristas como escudos humanos que están en la superficie y que atacan a Israel y han atacado. Ya no pueden porque están desmantelados, pero cuando lo podían hacer, lo atacaban desde dónde? Desde mezquitas, desde hospitales, desde escuelas y hacían esos como objetivos militares. Lamentablemente, ahí habían civiles. Israel, creo que, y te lo puedo decir con toda sinceridad, es uno de los ejércitos, sino el más que se cuida cuando hay un ataque específico, un objetivo militar, que había civiles en el medio. Han abortado miles de operaciones cuando ven que hay objetivos civiles en el medio. Pero, como te digo, ese territorio es tan complejo, con tanta densidad poblacional. Es evidente que van a haber víctimas colaterales, como en este caso lo han habido. ¿Y qué se está haciendo en este momento para protegerlos? También, ¿cómo están las condiciones humanitarias en los lugares donde hay mayores hostilidades y los campos que se crean para aislar a los civiles de los combates directos con jamás? Israel ha puesto corredores humanitarios dentro de Gaza para que los civiles puedan transitar por esos corredores humanitarios. Y a través de la frontera de Erex, que es la frontera con Israel, han entrado toneladas y toneladas de alimentos y de medicinas, inclusive. Israel se está cuidando para que esto no caiga en manos jamás. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, José? La mediación con otros países también para la provisión de ayuda humanitaria y ahora también la vacunación contra la polio, que cerró la primera etapa en el sur y ahora va hacia el norte. ¿Cómo se articula también ese mecanismo para que la gente pueda continuar su vida a la medida que puede, porque es una situación muy complicada y tensa en medio de esta guerra? Sí, bueno, Israel ha sido factor fundamental. Es un elemento que estás comentando muy interesante. Factor fundamental para esa vacunación de polio a cientos de miles de jóvenes y niños de los occidentes palestinos y en la vacunación, no solo la vacunación, la alimentación, el agua potable, las medicinas. Israel ha propendido todo o ha puesto en marcha un operativo para propender a que esos medicamentos, esas vacunas lleguen o tienen que llegar y no sean capturadas por jamás y utilizadas como mecanismo de intercambio para otras circunstancias, José. Ahora, hay otro tema que me parece muy interesante, es la situación de las comunidades judías en el mundo, porque desde luego la guerra también ha intensificado esa crispación que ha existido y que se ha revivado, parece, en este último año en diferentes países, en Europa, en Estados Unidos. Hemos visto protestas anti-israelíes y pro-palestinas, aunque muchos de esos manifestantes y estudiantes en campos universitarios también lanzan consignas que son creadas por el grupo terrorista Jamás y banderas también de esa organización. ¿Qué nos dice sobre el sufrimiento del antisemitismo en el mundo y el riesgo que corren muchas comunidades judías en el mundo que están al margen de las hostilidades directas? Bueno, mira, podemos ver tranquilamente que en diferentes partes del mundo han habido asesinatos masivos a civiles en donde estos supuestos defensores de derechos humanos no dicen ni pigo, no abren la boca. Solo cuando el Estado judío, Israel, está inmerso en estas circunstancias donde hay un alboroto, una algarabía en contra de Israel y en contra del mundo judío en general. Podemos ver, hay investigaciones muy claras que ya desde el año 2001 han habido organizaciones palestinas infiltradas en universidades norteamericanas y europeas con fuerte financiamiento de factores como Irán, inclusive como Qatar, en donde han hecho inversiones millonarias en el profesorado, en el alumnado, creando una matriz de opinión que poco a poco ha venido germinando y bueno, vemos lo que ha pasado en los campus universitarios que ya esto ha mermado bastante, pero hubo una, hace meses atrás hubo, bueno, una infiltración importantísima de factores radicalizados que han llevado a los estudiantes a hacer campus, a hacer campus, dentro del campus a hacer, digamos, circunstancias que van contra lo que es el modus operandi de una universidad como la libertad de expresión y de pensamiento, en fin, todas las circunstancias que una universidad debe proclamar, debe propender a lo que es la libre voluntad de las personas en cuanto a lo que es el campo universitario. Entonces, en este sentido, es bien delicado cómo se ha manipulado, cómo se ha manejado esta radicalización del mundo islámico en cuanto al tema judío-israel en el Medio Oriente. Ya para concluir, ¿qué queda en esta realidad tan compleja en el Medio Oriente que tiene impacto también en otros lugares del mundo? ¿Y qué pasa también con los frentes abiertos, Hezbollah en el Líbano e Irán y también los hutíes en el Yemen, apoyados por la República Islámica? ¿Se vislumbra un ataque de Irán como ha quedado pendiente durante estas últimas semanas, algo que no ha ocurrido, o por el contrario, Irán va a detener esa ambición de atacar nuevamente a Israel como sucedió en abril? Bueno, una cosa es lo que pueda pasar, lo que uno presiente, lo que uno quiere. A mí me gustaría, evidentemente, y creo, considero, pudiera vaticinar que Irán no va a atacar a Israel, digamos, de una forma, como ellos lo propusieron, una forma contundente, una forma terminante. Porque Irán sabe que tiene una debilidad fundamental, que es el tema aéreo. La aviación israelí, la aviación militar de Israel es una aviación extraordinaria, quizás una mejor o la mejor del mundo. Irán no tiene cómo defenderse ante ataques masivos de la fuerza de la israelí. Así que yo creo que Irán se ha cuidado muchísimo en ese sentido. También hay una fuerza desplegada de Estados Unidos en la zona, en el mar Mediterráneo, que también es un elemento persuasivo en ese sentido, José. Así que creo que los factores proxijiraníes, inclusive Irán, aun cuando siguen atacando, digamos, sobre todo Hezbollah en el Líbano, creo que son ataques que no van a causar mayores traumas a la sociedad israelí, aunque sabemos que hay miles de personas en el norte de Israel que han tenido que ser evacuadas en los últimos meses para proteger su vida en función de todos los lanzamientos de cohetes que salen de Jibola del Líbano. Pero creo que podemos ver en el futuro cercano que Israel se consolida, su fuerza militar se va a consolidar y que en algún momento creo que es fundamental que Arabia Saudita, Israel, vuelva nuevamente a las negociaciones para llegar a un acuerdo de paz que sería fundamental para tratar de equilibrar la zona. ¿Eso va a ser inminente? No creo que sea inminente, porque mientras se mantenga el conflicto con Gaza o en Gaza y los elementos, digamos, proterroristas en la zona, creo que Arabia Saudita se mantendrá un poquito al margen en ese sentido, pero eso vendrá en el mediano o largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana con nosotros, Miguel Truzman, coordinador nacional de la CAIF.